Adiós Adiós querido amor, se me parte el alma sabiendo que tú y yo no supimos comprendernos Adiós querido amor, adiós y buena suerte que otro en tu camino te dé lo más bonito Yo te quise dar todo lo bueno y poner a tus pies el mundo entero Pero yo tan pobre soy que no puedo más Y tú mereces de amor todo lo bueno Y este adiós que poco a poco te hará olvidar Que fui tu amante y tu amor Tu adiós prefiero Yo te quise dar todo lo bueno y poner a tus pies el mundo entero Pero yo tan pobre soy que no puedo más Y tú mereces de amor todo lo bueno Y este adiós que poco a poco te hará olvidar Que fui tu amante y no tu amor Tu adiós prefiero